La presencia de tu tragancia, de tu poder, tu hambre que fue, que debilita, que desespera por ti. De tu hambre de ti, de tu presencia, de tu tragancia, de tu poder, hambre que fue, que debilita, que desespera por ti. Si te pido, que debilita, que desespera por ti, de tu poder, hambre que fue, que debilita, que desespera por ti, de tu poder, hambre que fue, que debilita, que desespera por ti. No tocarías, no importarías, lo que tenga que pasar, lo que tenga que crear. De ti, de tu presencia, de tu ganancia, de tu poder, aunque me duele, que debilitas, que desesperas. De ti, de tu presencia, de tu ganancia, de tu poder, aunque me duele, que debilitas, que desesperas. Por ti, tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, en tu presencia, de tu ganancia, de tu poder, aunque me duele, que debilitas, que desesperas. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, oh, hambre de ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, oh, hambre de ti, oh, hambre de ti. Amén. 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 Me dé tu eterna paz, amén yo para esperar, ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento. Tú eres mi sustento. Y tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Tú eres mi sustento. Tú eres mi sustento. Y tú mi creador. Y la última palabra la tienes tú. Es que brote en mí. No quiero darme en mi humanidad. No quiero darme en mi humanidad. Tú eres mi sustento. No quiero darme en mi humanidad. 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 La tienes tú. No quiero darme en mi humanidad. 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 La tienes tú Señor Te adoramos en esta tarde Te bendecimos Te exaltamos Señor en esta hora Recibe la alabanza Señor Te adoramos Te adoramos Señor Bendice a tu pueblo esta tarde Señor Derrama ese toque poderoso En cada corazón Poderoso eres mi amor Gracias Señor por la oportunidad Que no concedes a adorarte Te bendecimos Señor Aleluya Poderoso Dígale gracias por la vida que nos das hasta este momento Gracias Señor por abrir los ojos en la mañana Decapamos Señor Al Rey Al Rey de Gloria Al Rey Al Rey de Gloria Aleluya Oh Aleluya Oh Aleluya Aleluya Oh Te adoramos Jesús Te adoramos en esta tarde Señor Gracias Jesús Cuando se gozan Yo voy a estar conmigo como un poderoso gigante Por tanto en él jugaré Yo voy a estar conmigo como un poderoso gigante Por tanto en él me esperaré Uno más Yo voy a estar conmigo como un poderoso gigante Por tanto en él me esperaré Porque él peleará Y yo tranquilo estaré Yo voy a estar conmigo como un poderoso gigante Porque él peleará y batalla Yo voy a estar conmigo como un poderoso gigante Yo voy a estar conmigo como un poderoso gigante Por tanto en él me esperaré Porque él peleará mi batalla Yo voy a estar conmigo como un poderoso gigante Hasta que con ese enemigo Debajo de mi pie Porque él peleará mi batalla Yo voy a estar conmigo como un poderoso gigante Hasta que con ese enemigo Debajo de mi pie De bajo de mis pies, de bajo de mis pies Y la madre de Jesús, y la madre de Jesús Y la madre de Jesús, y la madre de Jesús También recibió poder, también recibió poder También recibió poder, también recibió poder Poder, 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 poder Poder, poder, poder Y la madre de Jesús, y la madre de Jesús Y la madre de Jesús Y la madre de Jesús, también recibió poder Por el Espíritu Santo, también recibió poder Por el Espíritu Santo, también recibió poder Por el Espíritu Santo, poder Poder, poder, poder Poder, poder, poder Si tú quieres sentir 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 Y la madre de Jesús Y la madre de Jesús que no te toca, me da que la bendición y te toca, te toca, te toca un miquito para llevar, un miquito para llevar recibe la bendición un montón... un montón Pulsión, pulsión, pulsión Ya llegó, ya está aquí ¡Ya llegó, ya está aquí! ¡Muy se escucha! Ya llegó, ya está aquí ¡Ya llegó, ya está aquí! Ya llegó, ya está aquí El juego de los altos Tres veces me escuché Tres veces me escuché Tres veces me escuché Tres veces me escuché Si vive Dios es el poder Aquí va a descender 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 ¡Aquí va a descender, aquí va a descender! ¡Aquí va a descender, aquí va a descender! ¡De qué grupo tú eres de los muertos de los vivos! ¡De qué grupo tú eres de los muertos de los vivos! ¡De qué grupo tú eres de los muertos de los vivos! ¡De qué grupo tú eres de los muertos de los vivos! ¡Aquí va a descender, aquí va a descender! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!